Nos acompaña en esta oportunidad Reinaldo Postachini. Reinaldo, un gusto charlar contigo. Bueno, un año muy particular para el sector. Clash, ¿con qué visión estuvo viendo la Argentina, particularmente con este escenario que ahora aparentemente tiende a cambiar, digamos, con perspectivas distintas? ¿O qué visión tienen ustedes? Bueno, con respecto al año, fue un año difícil, realmente difícil por la situación que se está viviendo, por el desánimo que había en el sector, pero lamentablemente la parte productiva ha tenido también una parte muy importante que ha sido un año la cosecha récord de Argentina y que no fue aprovechada, lamentablemente, porque no se fue aprovechada de una manera importante, especialmente para la venta de maquinaria, porque el agricultor estuvo muy cauto esperando a ver qué sucede y también porque muchos productores que tienen capacidad de compra se resienten en la compra esperando un cambio de horizonte. Ahora el cambio está, la gente está con otra expectativa, pero bueno, la situación es difícil saber realmente cómo está la economía, con qué reserva se encuentra el país, cuál va a ser el tipo de cambio y sin embargo el panorama es bueno porque todo apunta que el panorama agrícola va a cambiar, pero hay que ver cómo se va a realizar porque no es fácil, hay mucha gente que hay que involucrar, que no es solamente en otro sector, sino el sector a nivel país donde hay una forma de pensar que hay que cambiarla y ese cambio no va a ser fácil debido a las circunstancias que el país vive, porque no solamente tenemos que ser hábiles productores, sino también vender nuestra producción a nivel internacional y que los mercados confíen en lo que estamos haciendo, es decir, nosotros que hemos perdido año tras año mercado de exportaciones de carne, de trigo, especialmente de carne y de trigo, que son los más afectados a nivel mundial, donde creo que Argentina tiene que hacer un replanteo qué queremos, cómo queremos lograr y cómo conquistar a nuestros compradores que nos vuelvan a creer, que nos vuelvan a creer que vamos a seguir vendiendo porque es como todo, nosotros como hacemos con un suplidor o un fornecedor de parte a una industria, que necesitamos que nuestro fornecedor sea una persona seria y que respete los contratos, y eso creo que Argentina tiene que volver a un cambio atrás, tiene que hacer un paso, hacer una corrección, si lo queremos insertar a nivel mundial. Eso es un punto que es importante verlo, y yo creo que Argentina, si no entra por la senda de hacer las cosas bien, prolija a largo plazo, hay complicaciones a corto plazo. Reinaldo, bueno, y desde afuera, digamos, desde Europa, ¿cómo se ve esta situación en la Argentina? Bueno, venís de una muestra muy especial de hace pocas semanas atrás, ¿qué visión se tiene del agro con mucha expectativa, pero de todo lo que pasó, digamos, en el último tiempo? Bueno, el agro sabemos muy bien que Argentina es uno de los países importantes, uno de los más importantes jugadores a nivel mundial en la producción de granos, pero la desconfianza, todas las medidas que nosotros vamos tomando a medida que avanzamos, eso tiene un signo importante, una pregunta importante a nivel mercado, ¿qué vamos a hacer? Es decir, por eso hay mucha expectativa de lo que se va a hacer a Argentina, todos piensan que se van a corregir los errores anteriormente hechos, pero creo que también hay una situación del agro a nivel mundial que no es fácil, con una caída del mercado de Estados Unidos de la maquinaria agrícola, también una gran caída del mercado de Brasil, como también del mercado de Europa, especialmente la Europa del Este, Rusia, con una caída muy importante en el número de máquinas que se venden y de maquinaria en general que se venden, aunque la muestra fue una muestra muy importante, como decís vos, la agritécnica fue una muestra muy importante, pero se vio resentido en los mercados, es decir, cuando vamos a los números que se cerraron en este año, después de un año como el 2014, donde había un récord de venta de maquinaria, el 2015 ha sido un año difícil para muchas compañías, donde se han reducido horas, hombres de trabajo, también la perspectiva no es fácil, el viento de cola ya no es tal así, y yo creo que hoy es un tema a pensar, por supuesto, también a cumplir las reglas, es decir, yo creo que en el problema nacional no solamente hay lo que decimos, sino que cumplirlo, creo que todos nos quejamos de ciertas cosas, pero cuando nos tocan personalmente las reglas, no las cumplimos o las tratamos de evadir con acuerdos que no son entre gallo y media noche, acuerdos donde decimos que hacemos algo y no lo hacemos, y yo creo que ese es una de las cosas que Argentina debe corregir a corto plazo. Por último, Reinaldo, y en estos años con el serrucho para abajo, digamos el ciclo negativo, ¿qué hace una firma como CLAS, por ejemplo? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Sigue pensando igual en el norte, en la tecnología? Digamos, en los serruchos bajos, ¿qué se hace en una firma como CLAS? Bueno, nosotros siempre tenemos en la época flaca un proyecto que se llama Fitness, era mantenerse siempre en línea, eso lo hacemos en corrección desde la gerencia hasta el último empleado en CLAS, reduciendo costos que no sean necesarios para poder pensar en el futuro, pero ¿qué hace CLAS? Apostar cada día más a la tecnología, a hacer máquinas más eficientes, y eso lo viene mostrando año tras año, este año en Agritecnia tuvimos el premio a la cosechadora del año en Alemania, es decir, que creo que eso marca donde va a CLAS, pero también, como dijiste vos, los serruchos son difíciles, hay que afrontarlos, y afrontar los problemas hay que hacerlo con gran responsabilidad, del lado empresarial como del lado de los empleados, debemos trabajar conscientemente de los problemas que se avecinan, yo creo que el 2016 no va a ser fácil en Sudamérica, y especialmente en Argentina, porque van a ser años de transición donde deberemos recortar los gastos necesarios y apuntar a, digamos, regresar a la parte productiva, vamos a tardar entre 2 a 3 años para llegar a un mercado estable de Argentina, mínimo entre 2 y 3 años, cosa que mucha gente en Argentina no lo quiere pensar, creemos que ganó Carlito, o ganó en este caso Macri, se puede solucionar en corto plazo, y yo creo que no es así, es un trabajo paulatino, con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, y eso va a dar su fruto dentro de 2 o 3 años si hacemos las cosas bien. Si no hacemos los bien deberes, vamos a entrar a una crisis a corto plazo muy fuerte, que también hay que decirla, es decir, todo el potencial que tenemos es muy importante, es un país que tiene mucha capacidad de producción, pero debemos no mentir, dar los datos estratégicos reales, y si tenemos un buen diagnóstico de lo que tenemos, podemos avanzar a corto plazo mejorando la situación. Pero si no somos autodidácticas y corregimos nuestros problemas básicos, no se puede avanzar porque nací de una plataforma de una mentira, y esa mentira te lleva a otra y cada día el problema es más grande. Y eso Argentina lo viene repitiendo hace más de 50 años, no es que lo hace hoy. Es decir, podemos distintos matices políticos, distintas ideas políticas, pero la realidad es que el pueblo argentino se tiene que entender de una buena vez que hay que trabajar, que el gasto público es un gasto que lo pagamos entre todos, y entonces yo le diría a los funcionarios de turno que entran hoy que nuestro dinero lo cuiden y lo sepan administrar, porque nadie se da cuenta cuando gastamos innecesariamente nuestro dinero, de algún lado sale, las cuentas alguien las paga, es decir, como una fiesta, alguien paga la fiesta. Y creo que Argentina tiene que, no importa la bandera política, tenemos que empezar a ajustar los gastos de una fiesta, porque si no gastamos más de lo que podemos producir, es imposible que nuestro país sea viable. Y te lo digo, con 50 años en este país, 40 años en producción, creo que este país necesita hacer los recortes necesarios y tener las necesidades bien claras. ¿Dónde tenemos que hacer el foco? ¿Dónde tenemos que apuntar para que Argentina crezca de una vez a una vez? Argentina es irrisorio con nuestras oportunidades, con nuestras, digamos, posibilidades a nivel producción, tanto sea de ganadería, cereales, fruta, vinos, y toda la parte marítima que Argentina esté en esta situación. Realmente es triste como argentino verlo, y especialmente cuando vos vas y lo mirás a Argentina de afuera, te das cuenta que Argentina tiene un gran potencial, y aprovechamos muy poco, y realmente hay muy poca gente que puede vivir bien. En eso sí coincido con el ingeniero Macri, en el que Argentina tiene que haber progresa cero, pero eso depende de la educación. Y uno de los puntos fuertes a trabajar de Argentina es en la educación argentina, en la educación primaria, en la educación básica. Olvidémonos de los ingenieros, de la gente que llega a los posgrados. Empecemos con la población en la educación básica y productiva de nuestro país. Ahí va a estar el gran avance de nuestro país, porque es un país hermoso, con grandes oportunidades, pero si no la aprovechamos, no tiene mucho sentido. Es decir, por eso mucha gente en el mundo, cuando vos me preguntaste cómo nos ven de afuera, y nos ven con un país de gran potencial, pero no pueden entender por qué nos va mal. Es decir, algo estaremos haciendo mal, por eso creo que hay que empezar a cambiar la educación para poder mejorar a nivel nacional. Y no importa la bandera política, sino es una estrategia nacional de producción y de educación para que este país podamos vivir todos bien. Porque si no pensamos en un país mejor, es muy difícil pensar hoy a nivel global, introducirnos. Es decir, introducirnos, lo vamos a introducir con calidad, con responsabilidad, a largo plazo. Si no, es muy difícil, porque eso lo vemos en nuestros países vecinos. No tenemos que ir a Europa, tenemos que ir a Sudamérica y ver países como Chile, Uruguay, que tienen mucha menos oportunidad que nosotros, sino tiene un respeto a nivel internacional y una economía estable porque hacen los números reales. Es decir, 2 más 2 es 4, no es 16. Bueno, Reinaldo, un gusto charlar contigo y bueno, hasta cada momento. Gracias. No, gracias a ustedes y que tengan un muy buen 2016. Gracias. Gracias. Gracias.